Vamos a seguir con la segunda parte de explicar estas maldiciones del libro del Deuteronomio, entendiendo de nuevo el contexto. Israel, después de una historia de 700 años, desde la salida de Egipto, que fue cuando se creó como pueblo, ha estado pecando. Lo dice el Deuteronomio capítulo 4. Desde el día que te conocí, dice Yahvé, Dios ha sido un pueblo rebelde. Y entonces, en el año 587 antes de Cristo, un imperio, los babilonios o neobabilonios, arrasan con Israel y destruyen el templo, que era la presencia de Dios en la cual habían confiado. Y se los llevan al exilio en Babilonia, a las clases altas y a la gente con destrezas y capacidades artesanales y con herramientas y ese tipo de cosas. Y dicen que dejaron a los más pobres a cultivar la tierra, pero quedó un país devastado que habían arrasado completamente los babilonios. Y esa es la gran tragedia del libro de las lamentaciones, atribuidas a Jeremías. ¿Cómo ha caído la virgen de mi pueblo, la hija de Israel, Yahvé se nos ha vuelto enemigo? Es una tragedia enorme. Hay que entender lo que significa el exilio de Babilonia. El profeta Ezequiel es el profeta de la parte temprana del exilio. Y la misión de este profeta que se divide en tres partes. La primera es hacer Israel conocer su pecado. Escribir el pecado de una manera tan atroz. Yendo tras amantes que no eran el Señor, los caballos de Egipto. Se enamoró de figuras de hombres en las paredes. Dice, le dice Dios a Ezequiel hasta que se pudran, hasta que se pudran de culpabilidad y de, y de, y de, y de, de todo el pesar de lo que ha pasado y por qué ha pasado. Y entonces el profeta fue muy eficaz y la gente se siente así tan mal, ¿no? Y entonces viene la segunda parte que es inculcar lo que se llama la responsabilidad personal. Porque en la antigua teología de Israel, los hijos pagaban por los padres. Los padres comieron uvas a grases y los hijos sufren de entera, decía el dicho, ¿no? O sea, había un tipo de fatalismo. No podemos hacer nada. Estamos cargando con la culpa de nuestros antepasados. Y tenemos que durar este tiempo de exilio y no podemos realmente hacer nada. Y el profeta, en el famoso ese capítulo 18 y en otras partes, dice, no, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. El hijo no paga por las culpas del padre. Si el justo se vuelve injusto, será castigado. Y si el injusto se convierte y se vuelve justo, será considerado como justo y se salvará. Y entonces eso acaba con un tipo de fatalismo. Y la tercera parte de Ezequiel es el templo nuevo, que parece ser un templo que baja del cielo y ni siquiera construido por manos de hombres. Pero regresando a la situación del exilio que se refleja en Deuteronomio 28. Se puede ver como la mitad del tiempo, el mediotiempo en un juego de fútbol o algún otro deporte que está el equipo perdiendo atrozmente. Y el manejador o el encargado del equipo les da una plática buenísima, los anima y entonces deciden enderezarse y seguir adelante, habiendo aprendido una enorme lección, que es que después de 700 años de pecado, tienen la oportunidad de convertirse y volver a Yahvé, que en el idioma bíblico, este verbo volver, en hebreo es el verbo shuv, quiere tanto decir volver al Señor, convertirse, dar una vuelta, volver a la tierra, salir del exilio o regresar del exilio, lo cual equivale a el fin de la punición, del castigo. Y también se traduce a veces como en el Salmo 126, cambio de fortunas, cambio de suerte, volver de la suerte, dar una vuelta a la suerte, de mala a buena. Todo eso se recoge con un verbo que el significado moral principal que tiene es el de la conversión. Pero antes de llegar a eso, hay que, yo quiero repasar las maldiciones que se ponen en boca de Moisés, en el capítulo 28 del Deuteronomio, que comenzamos a ver en la primera parte, esta es la segunda, para que ustedes se den cuenta de todo lo que les amenaza el Señor por boca de Moisés si rompen la alianza. Ya la habían roto con el becerro de oro al mismo principio de Éxodo 32, cuando estaban ahí en el Sinaí. Poco después se demora demasiado Moisés en la montaña y Aarón mismo los instiga a que hagan falsos dioses y le atribuyen a estos dioses que fueron los que los salvaron y los sacaron de Egipto. Una mentira completamente al revés, ¿no? Y entonces Moisés, según los estudiosos, les está describiendo más o menos todo lo que ya les ha pasado en el exilio. Se presenta como una predicción, ¿no? Los estudiosos a veces hablan de algo que se llama vaticinum ex eventu. Es un vaticinio después de que ya sucedió. Te lo describen para que lo entiendas. Y entonces yo estaba hablando ayer de que se te... Ya ve, hará que se te peguen la peste hasta que llegues a desaparecer de este suelo. Se invierten las bendiciones. Si los enemigos te atacarían por un camino, pero después huyen por siete porque los derrotas de tal modo que tienen que huir de cualquier modo que puedan. Siete es un número de perfección. Aquí es al revés. Ya ve, hará que sucumbas ante tus enemigos salido a su encuentro por un camino. Por siete caminos huirás de ellos y serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Hay un pasaje muy fuerte en Deuteronomio que dice lo siguiente, ¿no? En el capítulo 29. La generación futura, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, así como el extranjero llegado de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará y exclamarán. Azufre, sal, calcinación, es su tierra entera. No se sembrará ni germinará ni hierba alguna crecerá en ella como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Admá y Cebollín, que Yahvé asoló en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán, ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tan gran ira? Y se dirá. Porque han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlo del país de Egipto. Porque se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país y ha traído sobre Él toda la maldición escrita en este libro. Y entonces ahí tenemos bien claro una reacción emotiva a lo que ha sucedido. Y entonces sigue el de Euteronomio 28, Yahvé te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de las que no podrás sanar. Yahvé te herirá de delirio, ceguera y pérdida de sentidos, hasta el punto que andarás a tientas en pleno día, etc. Y si uno ve estas plagas en Éxodo 9, se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formarán erupciones postulosas en hombres y ganados por toda la tierra de Egipto. Entonces las mismas plagas que afectaron a los egipcios, enemigos de Israel, ahora se le mandan a Israel. Y entonces yo quería también para terminar esta segunda parte un poco escribir la parte negativa. Después la tercera parte un poco como Ezequiel será una parte positiva de la esperanza que tiene Israel en convertirse. Y como Dios mismo es el protagonista de esa conversión, yo quería leerles lo de, bueno, dice, Por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón, cuando abundabas en todo, servirás a los enemigos que Yahvé enviará contra ti. Y después esto que yo quería leerles, se comerá el fruto de tu ganado, el enemigo, etc. Te asediará en tus ciudades, comerás el fruto de tus entrañas, canibalismo. La carne de tus hijos y tus hijas que te haya dado Yahvé tu Dios en el asedio y la angustia a que te reducirá el enemigo. El más delicado y tierno de entre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano e incluso la esposa de su corazón y a los hijos que le queden, negándose a compartir con ellos la carne de sus hijos que se comerá, al no quedarle ya nada en el asedio y la angustia. La más delicada y tierna de las mujeres de tu pueblo, tan delicada y tierna que no hubiera osado posar en tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al esposo de su corazón e incluso a su hijo y a su hija, a las secundinas salidas de su seno y a los hijos que dé a luz, pues los comerá a escondidas en la privación de todo, en el asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo en tu ciudad. Y de nuevo repito lo de las plagas. Dice, Y sucederá que lo mismo que Yahvé se complacía en haceros favor y en multiplicaros, así se gozará en perderos y destruiros. Seréis arrancados del suelo a donde vais a entrar para tomarlo en procesión. Yahvé te dispersará entre todos los pueblos de un extremo al otro y termina, y estoy repitiendo algo que he dicho en el pasado, que regresarán, regresarán a Egipto en barcos. Así que se deshace toda la obra de salvación del éxodo. Al final del exilio o en Babilonia se considera un editor puesto Egipto en vez de Babilonia, en Segundo Reyes 25, verso 26. Y esta vez allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá ni comprador. Estarán peor que la primera vez. Con eso tengo que terminar. Se dan cuenta que es bien duro, bien, bien duro. Es el modelo que nos ofrecen nuestros hermanos judíos que escribieron esto, que nosotros también seguimos, que Jesús cita en sus tentaciones en el desierto. Deuteronomio 8, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora veremos lo que sigue después, que es una cosa de esperanza. Con eso termino. Gracias.